¡Hola bandita! Les doy la bienvenida a Gol México. Edson Álvarez dio el salto el pasado verano a una de las cinco grandes ligas. El West Ham se fijó en él y puso sobre la mesa del Ajax 38 millones de euros para llevárselo a la Premier League. Seis meses más tarde, el mexicano ya es una de las sensaciones de la competición y ha demostrado que está completamente capacitado para brillar en la élite. Eso sí, gran culpa de su buen rendimiento la tiene su entrenador David Moyes, que ha entendido a la perfección qué tareas asignarle sobre el verde. Y sin duda lo está logrando, se está volviendo pieza fundamental de su equipo. Tanto así que la prensa de Argentina se rinde ante nuestro crack mexicano. Así que escuchemos. Empató el West Ham, acabó el partido hace literalmente 4 o 5 minutos, 0 a 0 contra el Brighton. El West Ham tenía tres bajas, Kudus, Paquetá y al final Kufal, que le agarró una gripa. También dicen que ya no se iría en el West Ham, para mí se va a quedar Kufal. Pero bueno, arrancamos el análisis. West Ham contra Brighton, 0 a 0. El West Ham jugó con Ariola, Ben Johnson, Emerson, Mappranos, Ocbona, Sujet, Vanechon, Álvarez, Braus, Hornals, Benrama y Bowen. Quiero recalcar a dos jugadores que lo vienen haciendo bien hace bastante, pero hoy lo vuelven a demostrar. Ariola, que ha sido una muralla desde que llegó Moyes, desde que ya no juega Fabiatsky, que le dieron la titularidad de Ariola y bien ganada, por cierto. Ha sido un arqueraso, creo que está infravalorado. Y por otra parte, Edson. Ya tengo que decirle el Machine 4x4 o el Pulpo Edson Álvarez. No puede ser que esté en toda la cancha. El Ajax le dio la oportunidad, casi siempre se tira un poco hacia la izquierda, como lo vimos contra el Arsenal, apoyando a Emerson, porque de los dos laterales es más normal que suba Emerson a la que suba Kufal. Pero impresionante lo de Edson. Realmente en toda la cancha se barre. Hoy también hubo una fan en el segundo tiempo, donde estaba en el área chica, y en vez de reventarla, dio la consigo y salió jugando al suelo. Pero bueno, este partido era obvio lo que iba a faltar y se vio en el partido, claramente. El Ajax le dio la oportunidad de aterrizar en Europa en 2019. Procedente de la América, costó 15 millones de euros. Allí creció como futbolista, llamó la atención de los grandes equipos de Europa, incluso el Barça se fijó en él para reforzar la posición de pivote, pero acabó fichando por el West Ham en verano con la complicadísima tarea de hacer olvidar a Declan Rice. ¡Gracias!